Te saludo mi estimado Manuel Herrera, buena tarde y voy contigo. Muy buenas tardes, feliz inicio de semana y feliz regreso a clases para algunos e inicio de clases para otros. Algunos felices, otros más o menos. Si entreportaje, los detalles. Dicen que hay dos tipos de personas cuando regresan a clases. Esos jóvenes que morían ya por regresar a las aulas a aprender algo nuevo o quien la verdad, la verdad, pues quería más vacaciones. Aunque sea una semanita más. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de las vacaciones? Eh, dormir. Descansar. ¿A qué hora te levantas normalmente en vacaciones? 10, 11. ¿10, 11 de la mañana? ¿Y ahorita a qué hora te levantaste? Ya se siente. O también los pequeñitos que ya ansiaban regresar para ver a sus amiguitos jugar en el recreo y quienes no quieren dejar ni un segundo a sus papás. Sí. ¿Sí? ¿Por qué estás nerviosa? ¿Por qué te vas a separar de mamá? ¿Te da miedo? Éxito en la escuela, te va a ir muy bien. Pues ahorita un poco de incertidumbre, ya es en segundo año, pero está llorando. Le cuesta trabajo el tema de vacaciones, regresar a clases. No le gusta el desapego, o sea, separarse ahorita de nosotros, que se levantaba un poquito tarde, va a extrañar las caricaturas. Y luego están los papás para quienes es muy difícil dejar a sus hijos en la escuela, por temor a que algo les pase, pero también los que sienten un alivio de que los pequeños ya se ocuparán en algo. ¿Qué hizo en las vacaciones? Pues jugar y jugar y nomás jugar. ¿Dar lata? O sea, muy contenta, porque ya es... ¿No lo va a extrañar? Sí, pero pues tiene que venir a la escuela. Sea como sea, hoy más de un millón 670 mil alumnos regresaron a clases, con todo y la levantada temprano, con todo y el tráfico, que en algunos puntos era muy denso porque hay obras en diferentes zonas de la ciudad, con todo y que tuvieron que caminar calles extra a las que normalmente caminaban, con todo y que el camión pasó tarde. ¿Ya van tarde para la escuela? Sí, ya voy un poquito tarde. No te preocupes. Gracias. Sí, muy contento, muy contento, sí, para que, pues suele así que se vayan acostumbrando poco a poquito, que vayan agarrando el paso. Ya de aquí a unos ocho días por lo menos ya están. Que no, pues todos aprovechamos las oportunidades de tener la escuela, ¿no? Entonces estamos con eso de que, pues traer a los chavos para que avancen, que avancen, que sean alguien en la vida. Toma en cuenta que el tráfico empieza a notarse mucho más pesado entre 6, 50 y 7 días de la mañana por los estudiantes de secundaria y prepa y entre 7, 45 y hasta después de las 9 de la mañana por la primaria y preescolar. Sé paciente, sal con tiempo, no lleguen tarde y échale muchas ganas a este nuevo ciclo escolar 2024-2025. Con todo. Éxito pequeñitos, pequeñitas, éxito niños, niñas, éxito muchachos y muchachas y también éxito y paciencia a papás y a los maestros. Feliz regreso a clases.